Zinedine Zidane ha tenido dos experiencias como entrenador, ambas en el Real Madrid, y ya lo ganó todo. Ahora parece que su siguiente reto será entrenar a Kylian Mbappé, pero ¿dónde será? Cuando eres entrenador, claro que quieres dirigir a un futbolista como Kylian Mbappé y puede ser que un día suceda, declaró el técnico tricampeón de la Champions League y dos veces campeón del Mundial de Clubes. Asimismo, Sisu, agregó que él es un jugador que siempre viste bien la camiseta de la selección de Francia. De cualquier forma, yo lo admiro, porque es bonito verlo jugar al fútbol. ¿Quién es el técnico del Paris Saint-Germain? El actual entrenador del Paris Saint-Germain es el francés Christophe Gaultier de 56 años, quien antes había dirigido a clubes como Saint-Étienne, Lille y Niza, antes de llegar al poderoso PSG. El estratega cinco veces campeón, firmó con la escuadra parisina por dos temporadas, desde la campaña 2022-23 hasta la 2023-24. Es decir, en junio del próximo año, el PSG quedaría, libre. Christophe Gaultier es el nuevo entrenador de arroba PSG-español. El técnico francés firmó contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. Corazón rojo corazón azul pic twitter com diagonal 4 abvis 1. Paris Saint-Germain, arroba PSG-español, Juli 5, 2022. ¿Quién es el técnico del Real Madrid? Muy querido y solicitado por la selección de Brasil que, a través del presidente de la CBF, ha mostrado interés público en él, Carlo Ancelotti tiene la gran oportunidad de convertirse en seleccionador. Con contrato hasta junio del 2024, el italiano es el actual director técnico del Real Madrid. Sin embargo, su poco producción en cuanto a títulos se refiere sería clave para su no renovación. Ver esta publicación en Instagram. Una publicación compartida por Carlo Ancelotti, arroba Mener Ancelotti. ¿Quién es el técnico de la selección de Francia? Contratado desde julio de 2012, Didier Deschamps es uno de los seleccionadores que se ha mantenido más tiempo no solo en la historia de Francia, sino también en la de la mayoría de países. Después de ganar la Copa del Mundo en Rusia 2018, llegar a la final de Qatar 2022 y renovar incansables veces, el vigente estratega de la selección de Francia tiene contrato hasta el 2026. Video recomendado.